¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo de Black Desert Mobile, espero que lo disfrutéis, que os sea de mucha ayuda, que os sirva y que sigáis dándole duro a este gran juego como hago yo. Mucha suerte y mucho ánimo para seguir subiendo SCP aunque sea difícil de conseguir. Gente, muy buenas, vamos con otro vídeo para el canal. Últimamente me estáis preguntando mucho dónde farmear cristales, cómo mejorarlos, cómo ponérselos al equipo o cuándo poner unos, cuándo poner otros. Me estoy refiriendo a cristales del tipo, a ver si tengo por aquí alguno, cristales místicos, cristales avisales, que no sé si tengo por aquí alguna caja. Cristales avisales, el hacer los cristales dimensionales, cuándo los hacemos, dónde los hacemos y cuándo es bueno usar un cristal u otro. Entonces, bueno, pues al final me he decidido hacer un vídeo sobre el tema y vamos a empezar un poco explicando dónde consigo yo los cristales. Bueno, una manera, una vez que ya estamos farmeando en caos, que ya nos está cayendo el cofre de botines caóticos, aquí salen los cofres de cristal místico. Yo por ejemplo aquí tengo 30, que estos los he ido luteando, creo que de wall bosses, y estos son los que he ido luteando de estas cajas. Vamos a abrir estas para ver qué dan. Fijaos, aquí tenemos, veis, 21 cajitas más de estos cristales. Entonces, esta es una de las maneras de farmear cajas de cristales místicos en el late game. Evidentemente en el late game no vamos a usar estos cristales. Entonces, una vez que tenemos suficientes farmeados, yo tengo ya, pues, dónde están, 30 por aquí y 227 por aquí. Una vez que los tenemos, yo lo que suelo hacer, a ver si tengo alguno más, es que tengo muy poquitos para tirarlos. Para que me salgan. Yo normalmente lo que hago es, le doy a abrir todo y elijo las cajas. En este caso, si os fijáis, no tengo prácticamente nada. Los selecciono todos y les doy a abrir. Evidentemente con la parte, perdón, con la parte de los cristales. Si nos venimos a ajustes y vemos fusión de cristal, de fusión automática de cristal, yo tengo que se van a fusionar todos los cofres de cristal hasta grado místico. Eso que quiere decir, que yo cada vez que use esta función de aquí, que es de abrir todo y seleccione todas las cajas, todas las cajas se me van a ir abriendo y se me van a ir fusionando. ¿Eso qué me va a hacer? Ahora justamente no tengo ninguna, porque todas las cajas las he usado, pero nos van a dar cajas de este tipo, cofre de cristal abisal, en una proporción. La última vez que los abrí, me cayeron de estas cajas, me cayeron de 500 cajas naranjas, es decir, de estas que tengo ahora 227, de estas me cayeron, de 500 y pico cabrí, creo que me cayeron unos 40, unos 35, 40 cristales de cajas de cristales abisales. Evidentemente esto es RNG, entonces puede ser más unas veces, puede ser menos. Pero esta es una de las maneras que yo uso para, a partir de estar farmeando en la zona de Hadun y recoger cofres de equipo caótico, a ver si ya he farmeado alguno más, cofres de este tipo. Yo cuando tengo 1500, si puedo llegar a 3000, 4000, los abro de golpe y espero a conseguir cajas de estas. Una vez que tengo 400, 500 de estas, le doy a abrir todo, selecciono estas cajas, sobre todo las que son de místico, le doy a abrir todo y se fusionan entre ellas y nos dan las cajas de cristal abisal, ¿vale? Como os comento, estas de aquí. Eso sería una manera en el late game de conseguirlo. Cuando estáis en early game, 8, 10 cas, que todavía no podéis llegar a la zona de CP y evidentemente en el early game, de momento no vais a necesitar cristales abisales. Entonces, conseguir cristales, yo aquí ya los tengo dimensionales, no os lo puedo enseñar. A ver si tengo algo por el almacén. También conseguir cristales abisales, pues al final no son tan necesarios. Vais a tener equipo místico, equipo naranja, que es místico, equipo épico, que es amarillo. No vais a tener que necesitar, no metáis cristales rojos en el equipo naranja. Metérselos los rojos a partir del equipo abisal. Y aún así, en el equipo abisal es muy fácil subir a equipo arcaico. Entonces, si veis mis alter, por ejemplo, aquí tengo cristales abisales, por ejemplo. Pero que veáis, mirad, este es un alter principal y sin embargo el casco lo tengo con dos cristales místicos porque no he querido gastar cristales abisales. He estado primero farmeando los cristales dimensionales. Entonces, esa sería la primera parte. Cómo conseguir y dónde farmear cristales místicos para conseguir cristales abisales. ¿Vale? Esa es la primera parte. Segunda parte. Nafes, tengo equipo abisal. ¿Qué hago? Te puedes poner Sistumain, no hay problema. Te puedes poner los cristales abisales, los rojos. Pero ten en cuenta que cuando pases de equipo abisal a equipo arcaico, cuando pases del rojo al rosa, tienes que tener en cuenta que los cristales se pierden. Eso que significa que si te cuesta sacar o te ha costado conseguir estos cristales, extraerlos, te va a costar 200 perlas oscuras. Tienes que tenerlo en cuenta porque sacarlos para crear el equipo arcaico, sacar tres cristales, van a ser 600 perlas oscuras por equipo. Caben tres. Aquí caben otros tres. Aquí en el... Vamos a uno que no sea arma principal. Aquí, como veis, caben otros tres. Entonces, vais a tener que tener en cuenta que son 600 perlas oscuras para extraerlos. Entonces, yo si es vuestro primer en main, no os preocupéis por subir CP tan rápido porque os va a sobrar. Y es importante que lleguéis con... Que no gastéis según qué perlas porque os la vais a necesitar un poco más adelante. Vamos a ver un alter que sea un poco más flojito. ¿Veis? Este tiene 19k. Lo tengo con cristales naranjas. Evidentemente tengo un CP familiar alto. Pero no me preocupo en si tengo o no tengo cristales abisales. Entonces, ¿cuándo pasamos o cuándo usamos los cristales dimensionales? Una vez que ya tenemos el equipo dimensional... Perdón, el equipo abisal, el equipo rojo, y lo vamos a pasar a equipo arcaico. En el arcaico sí podemos usar los cristales abisales sin ningún problema. Porque cuando vayamos a pasar a equipo caos, los cristales se transfieren. Si yo tengo en el equipo abisal, en este personaje, perdón, en este de aquí, tengo cristales abisales. Si yo esta arma la convierto en arma caos, estos cristales automáticamente se me transfieren al arma. No los encantamientos, pero sí los cristales. ¿Qué quiere decir? Que de pasar de equipo arcaico a equipo caótico, no vais a tener que gastar perlas oscuras. Por eso digo que, si no tenéis muchos cristales abisales, muchos cristales rojos, no pase, no los se los coloquéis al equipo abisal, al equipo rojo. Porque vais a gastar muchísimas perlas oscuras en extraerlos. Esperar a tener el equipo arcaico, le metéis los cristales abisales, y ahí sí, cuando paséis a caos, ya tendréis vuestra pieza caos con cristales, al menos que sean cristales rojos. Vale, ya tenemos la forma de cómo farmear los cristales naranjas, cuándo usarlos, ya sabemos o ya tenemos cómo conseguir los cristales abisales, cuándo usar los abisales, o cuándo sería la manera más worthy de usar los cristales abisales. Y ahora vamos a los cristales dimensionales. Los dimensionales son muy complicados de conseguir, sobre todo para cuentas de mid game, por los recursos que piden. Tener en cuenta que estos cristales te están pidiendo un K de cronilita, te piden un K de esto, te piden 15 cristales abisales, 15 para fabricar la aglomeración de cristal, que la tenemos por aquí. La aglomeración de cristal abisal, pide 15 cristales, y luego necesitamos 25 fragmentos dimensionales y un cristal del vacío, que esto se compra en Cervez por 25K de monedas de Hadoum. Con lo cual, fabricar uno de estos cristales cuesta mucho trabajo, porque primero de todo, tienes que conseguir 15 cristales abisales, y 15 que no vayas a usar. ¿Por qué digo esto? Fijaos en los cristales que yo tengo guardados. Dan porcentaje, dan porcentaje, y dan porcentaje. Es decir, todos los cristales que no sean de poder o de armadura, guardarlos para crear dimensionales. Podéis hacer dos cosas, o los podéis fusionar. Vamos al espíritu oscuro, vamos a la parte de cristal, y vamos a fusionar cristales. Aquí podéis coger tres, vamos a coger los del almacén para que lo veáis. Cogemos tres, vamos a ir al espíritu oscuro, cristales, y fusionar. Yo puedo fusionar los tres, y no sabemos qué cristal va a dar, es decir, puede salir un cristal naranja, o puede salir un cristal abisal. Ojito, porque no te van a dar sí o sí un cristal abisal. Entonces, ¿yo qué hago? No los uso para nada, y lo que hago, ni los fusiono para conseguir mejores. Me espero a seguir farmeando cajitas de cristales abisales, y lo que hago es que estos los guardo en el almacén, o en un personaje, me da exactamente igual. Guardáis los cristales, y cuando tenéis 15, creáis una aglomeración. Mirad, vamos a abrir estos dos para que veáis. Por ejemplo, vamos a ver qué me ha caído. Pues no me ha caído nada, porque este es de vigor, y este es de agilidad, así que vamos a sacar del almacén 14, perdón, 13. Vamos a sacar 13 del almacén, y vamos a crear una aglomeración. Si os fijáis, yo no los voy a fusionar, porque ahora ya no merece la pena. Antes sí, porque los cristales dimensionales todavía no estaban, y entonces necesitabais conseguir los mejores cristales abisales, que son los de poder y los de armadura. Unos dan CP de armadura, y otros dan CP de puntos de combate. Vale, vamos a usarlos. No me lo puedo creer, que se me han deseleccionado. Vamos a seleccionarlos, registramos, y fabricamos. Vale. Yo ahora ya tengo fabricado la aglomeración. Vamos a ver qué más me falta para fabricar un cristal. Me falta un cristal del vacío, me falta cronilita, y me faltan fragmentos de dimensión. Esto lo podéis comprar en Cervez, esto lo podéis sacar creando equipo abisal, creando el casco, y dándoselo de comer al espíritu oscuro. Por ejemplo, vamos a fabricarlo todo, porque a mí ahora, yo ya no voy a estar fabricando equipo abisal, perdón, equipo dimensional para ningún personaje, para ningún alter. En otro vídeo hablaremos de qué es lo bueno, o qué es lo que tenemos que hacer, o cómo tenemos que equipar a nuestros alters, lo hablaremos en otro vídeo. Yo ahora he creado cascos. Ahora me vengo al espíritu oscuro, vamos a cambiar la resonancia de absorción de energía, y vamos a darle de comer todo al espíritu oscuro. Sacamos 210 fragmentos dimensionales. Vamos a poner otra vez la resonancia bien. Y como veis ahora, vamos a fabricar material cristal. Como veis ahora ya tengo fragmentos dimensionales, solo me faltaría comprar el cristal del vacío y la cronilita. La cronilita tenemos dos maneras de hacerla. O en el almacén, perdón, en el campo, creándola. Ahora vamos a ir al campo para que os enseñe dónde creamos la cronilita. De hecho voy a ver si tengo algún trabajador libre y creo algo de cronilita. Tengo ocho, vamos a... A ver, me quedo con este, con este, con este y con este. Son cinco el máximo que me permiten. Y el resto los mandamos. Vale, venimos al taller de alquimia, fabricamos por trabajador. Y como veis estos son los materiales que nos piden y vamos a fabricar cronilita. Necesitamos, como digo, un K. Vamos al máximo. Vale, ya no se puede. Vamos a ver. Vale, me dejan hasta nueve por el tema de comida. Vale, hay uno que no ha querido trabajar. No sé cuál ha sido y creo que lo he perdido. Porque cuando te pasa esto te quedas, tienes que volver a ponerlo. Pero bueno, para que veáis simplemente cómo se hace. Entonces ya tengo aquí los trabajadores. Tengo cuatro trabajadores que me están creando cronilita. Entonces esta sería una de las formas de conseguir cronilita. A ver que no moleste aquí a nadie. Vale. Ya tendríamos, una vez que tenemos la cronilita. Vamos otra vez a cristal. Una vez que ya tenemos la aglomeración de cristal, que ya os he enseñado cómo conseguir los cristales. Cuáles son los que hay que usar y cuáles no. Y cómo farmear los cristales avisales. Ya tenemos los fragmentos de dimensión. El cristal de vacío lo hemos comprado. Hemos ido a Cervez. Y la cronilita la hemos fabricado. Entonces lo único que tenéis que mirar es, de todos los cristales. Porque no todos dan lo mismo. Tenéis que mirar, antes de fabricar uno. Tenéis que mirar cómo llevo mi personaje. Es decir, cómo llevo las ramas. Si yo, por ejemplo, tengo un cristal. O tengo, por ejemplo, ají. Vamos a ver cómo la tengo. Si veis, yo tengo Serret al 60%. Pues a lo mejor la rama de Serret, ¿qué haría? Me vendría Serret. Y buscaría un cristal que fuera de Serret. Por ejemplo, este. Y me quitaría un 6% de daño. Imaginaos que este es un cristal abisal. Me quitaría un 6% o el porcentaje que me diera el cristal abisal. Que creo que es un 5,5. Me quitaría ese. Y me crearía un cristal de Serret. Es decir, no fabriquéis los cristales dimensionales a lo loco. Mirad cuál es la rama que tenéis más desbalanceada. E intentar equilibrarla. Y esos cristales pueden salir. Desde 29, 31, 26. Como veis, hay muchos tipos de cristales que pueden salir. Aquí tengo un 34. Pero, por ejemplo, tengo un 20. Por aquí tengo. Tenía un 28. Aquí tenía un 24, creo. O un 22. Entonces, que sepáis que pueden salir diferentes. Vale, importante. Entonces, ya hemos visto cómo farmear los cristales místicos. Cómo sacarlos. Cómo sacar cajitas de estas. Cómo fusionarlas para conseguir cajas de cristales abisales. Qué cristales abisales usar. Y cuáles guardar para crear la aglomeración. Y hemos visto los cristales dimensionales. Cómo craftearlos. Cuáles usarlos. Y cómo balancear las ramas. Por último, si tenemos perlas o gastamos dinero real. ¿Dónde podemos conseguir más cristales, más cronilita? Pues nos venimos a la tienda. Y aquí tenemos cristal, fabricar cristal. Tenemos 500, perdón. Tenemos 20 cristales abisales por 500 perlas. ¿Vale? Tenemos fragmentos de dimensión por otras 500 perlas. Y cronilita por otras 500 perlas. ¿Merece la pena comprarlo? Bueno, pues aquí ya depende de lo que queráis gastar. Si tenéis una cuenta free to play. Si sois gente que de vez en cuando gastáis algo. O si por el contrario sois gente que sois pacientes. Que no tenéis prisa. Y que poco a poco iréis sacando ese contenido. Entonces, aquí ya lo dejo a cada uno. Pero que sepáis que aquí tenéis el combo, por así decirlo. De sacar cristales. De aquí, de estos 20. Pues por lo menos 5, 6, 7. Los podríais usar como arma y armadura. Es decir, cristales de poder y cristales de armadura. Y el resto los podríais guardar para crear cristal dimensional. Pero como veis, los cristales dimensionales. Aparte de ser muy caros y los compréis con dinero real. Son muy complicados de conseguir. Y de farmear. Entonces usar todos los eventos que haya. No sé si tenemos algún evento ahora activo. Que esté regalando cristales dimensionales. Por ejemplo, mirad aquí. Un cristal dimensional gratuito. ¿Cómo? Pues simplemente haciendo las misiones diarias de la misión elegible por año nuevo. Cuando llevemos 21 nos van a regalar un cristal dimensional. Perfecto. A ver si en el pase de espíritu oscuro regalan alguno. Que sea el pase gratuito. No. Esta vez no regalan ninguno. El pasado sí que estuvieron regalando. Aquí, mirad. Aquí regalan 15 cajas más de cristales. 15 avisales. Por completar 3 líneas. Esto es otro evento free to play. Solamente por jugar. ¿Cómo? Pues venís aquí. Recolectáis por 10. Y pescáis por 10. Os van a dar 4 entradas. Y aquí vais a poder sacar. Otras 15 cajitas. Que si todos os salen malos. ¡Pum! Aglomeración de cristal avisal. A ver si tenemos alguno más. Aquí no. Aquí tampoco dan ninguno. Aquí tampoco. Aquí no sé si hay algo para intercambiar. No. Tampoco. Aquí este también está. Y tampoco daban nada. No. La asistencia premium. O sea. La asistencia básica. Tampoco regalaron cristales. Aquí. Este de aquí ya se completó. Y tampoco. Es decir. Estos son los eventos que podéis usar. Por ejemplo aquí. Fijaos. Cristal dimensional 2. Aquí podéis conseguir 2. El evento le queda muy poquito para terminar. Le quedan 4 días. Pero aquí por ejemplo. Habéis podido conseguir otros 2 cristales dimensionales. Haciendo las misiones estas diarias. Que en este caso eran. Recolectar trabajador por 5. Que eran nada. Súper fácil de hacer. ¿Qué más tenemos? Cristales. Aquí nos regalan. Y aquí tampoco. Entonces. Que veáis que actualmente. Estas son las maneras que tenemos de conseguir cristales avisales. Y cristales dimensionales. Para cuentas de early game y mid game. No os preocupéis por los cristales. Como os digo. Porque no tiene sentido que os volváis locos. Porque no tenéis formas de farmear. Eficientemente cristales. Vais a tardar muchísimo. Muchísimo. En farmearlos. No os preocupéis. Porque llegará un momento. Que las cajas os caerán solas. Y lo podréis hacer sin problema. Y por último. Ahora me he acordado. Las que tengo ya aquí. Estas que veis aquí. Que tengo donde estaban. A ver dónde está la caja. Estas. Cristal de jefe de mundo. Los wall bosses dan cajas de cristal avisal. ¿Qué ocurre? Que te puede ser desde avanzado hasta avisal. Yo cuando lo abro todo. Yo me voy a todo esto. Los selecciono. Y los tiro. Pero sin embargo. Las cajas. Estas. Yo no las abro. Hasta que no tengo aquí. Por lo menos 40 o 45 de las de wall bosses. Yo no suelo abrirlas. Porque a lo mejor de 40 a 45. Pues a lo mejor me caen 5 o 6 cristales. Entonces. Que sepáis. Que esa sería la última. Última forma. De poder conseguir cristales avisales. Espero que os haya servido el vídeo. Porque hay mucha gente que va perdida. Con el tema de cristales. Cuando usarlos y cuando no. Primero. Equipar al main. Preocupados de los alter con los cristales. Cuando tengáis el main. Por lo menos. En arcaico. Equipo arcaico. Con cristales avisales. Es decir. Equipo rosa con cristal rojo. A partir de ahí. Preocupados. De los alter. Pero tener en cuenta. Que no gastéis. Todos los cristales en fabricar. O en ponérselos a los alters. Sin tener primero el main. Y una vez que tengáis el main. Equipado con cristales rojos. De poder o de armadura. Todos los que os sobren. Ir creando cristales dimensionales. Ir guardándolos. Y en el momento que os sobren. Los dimensionales de el main. Empezar a equipar los alter. Y nada. Gente. Muchas gracias por pasaros. Apoyar el canal. Por favor. Un like. Un follow. Hay mucha gente que veo. Que mira mis vídeos. Que los ve. Pero que no está suscrita. Por favor. Os agradecería muchísimo. Que le dierais al botoncito. De suscribiros. Que lo voy a dejar por aquí. Ayudaríais muchísimo al canal. A seguir creando comunidad. Discord está. La verdad. Que bastante calentito. Va muy bien. Lo dejaré en la descripción. Igual que las dos hermandades. La de Belia y la de Balenos. Moradores y Varadores. Y nada. Muchas gracias por pasaros. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en futuros vídeos. Y un saludito. Hasta luego. Chao chao.